23 minutos pasan de las 9 de la mañana. Les decíamos antes de ir a la tanda que hay cerca de 580 estudiantes de Facultad de Medicina que van a comenzar a trabajar como internos en los hospitales del país a partir del 1 de agosto. Una práctica que se extiende por el plazo de un año, es un requisito fundamental para poder recibir el título. El problema es que hay solo 382 cargos con remuneración presupuestada. Esto deja sin sueldo ni cobertura social a 200. Vamos a hablar de este tema con Nicolás Portela, estudiante de Medicina. ¿Cómo estás? Nicolás, bienvenido. Bueno, primero que nada, muchas gracias por recibirnos y darnos este espacio. Bien, como tú decías, somos 580 en la actual generación que vamos a cursar el internado. ¿Sos uno de ellos que te falta ese añito? Soy uno de esos que me falta ese año, que el año empieza el 1 de agosto y termina el 31 de julio del año que viene. O sea, es un año de recorrido. Y lo que caracteriza el internado es que está dividido en cuatro rotaciones de tres meses por diferentes especialidades. De esas cuatro rotaciones, dos hay que hacerlos por centros universitarios. Tenemos los hospitales públicos de acá de Montevideo, Maciel Pastel Clínicas y diferentes otras áreas. Y también están los hospitales de Salto y Paysandú como universitarios. Y una rotación de esas cuatro sí o sí hay que hacerla por el interior del país. Entonces, eso también implica que la gente del interior tenga que venir a Montevideo para cursar el internado y tenerlo aprobado. Es un gasto y es un gasto también ir al interior porque hay lugares en el interior donde los hospitales no brindan el hospedaje como tal. Ni siquiera están contadas la comida, pero igual se brinda una comida. Bien, ¿y cómo pasaba antes? ¿Por qué en un momento...? Esto es histórico, ¿no? Igual. Lo que pasa es que cambió a ser obligatorio. Cambió a ser obligatorio por un decreto presidencial en 1989. Ahí cuando se crea el obligatorio, la cantidad de cupos, pagos que había, llegaba a la totalidad de los estudiantes, de los practicantes internos. ¿Pero eso era porque siempre fue, o sea, tenían que estar todos cubiertos o porque eran menos? Era porque eran menos. Y a partir de los años van progresando y, por suerte, nosotros, los egresados de la facultad, vamos aumentando. O sea, empiezan a aumentar el número de estudiantes y practicantes internos que llegan al internado. Y los cupos son los mismos pagos. Y los cupos son los mismos o aumentan en alguno un par de años, pero nunca una totalidad completa de todo. Claro. ¿Y a los que les pagan y a los que no, perdón, no les, es por puntaje de mayor, digamos, rendimiento académico? Sí, es así. También incluso la mayoría de los años siempre se hace una prueba presencial, una prueba escrita, donde se ven casos clínicos. Y se hace un promedio entre la prueba y la escolaridad, que la escolaridad es lo que a nosotros... El acumulado. El acumulado de nuestras materias aprobadas, exámenes dados. Se hace un promedio entre esas dos cosas. Y ahí se arma un ranking también para nosotros poder elegir los hospitales y las especialidades médicas. O sea, el que está mejor rankeado, por decirlo de alguna forma, es el que tiene la posibilidad de elegir dónde hacer el internado y, además, que se lo puedan pagar. Que se lo puedan pagar, exactamente. La particularidad de este año es que no hubo prueba. Entonces, al no haber prueba, esto se vuelve más injusto. ¿Por qué no hubo prueba? No hubo prueba porque estamos en medio de una pandemia y poner a 580 personas... No, por eso tampoco hacerlo, no había forma de hacerlo vía internet. No estaban las garantías dadas lo suficiente. Y en este contexto también de pandemia, donde la gente empezó a ver lo que es el trabajo médico, el estrés que lleva y de esas cosas, también, y que estamos en un año donde se va a votar un presupuesto. Nosotros queremos poner el tema sobre la mesa. Que se hable de esto y que esto trate de ser resuelto estructuralmente desde un presupuesto... O sea, lo que usted quiere es que les paguen a todos, no que no les paguen a ninguno. Claro, que nos paguen a todos y que todos tengamos los beneficios. ¿Cuánto se paga? Eso depende de dónde vos rotes y qué servicio te toque brindar. ¿Y lo paga el prestador de salud? Lo paga el prestador de salud. Sabemos que los prestadores privados rondan en los 20 y los prestadores públicos en la totalidad. Por ejemplo, nosotros tenemos como referencia lo que es ACE, que pagan un promedio de 21 o 20 y algo en la mano por 44 horas semanales aproximadamente. Bien, igual, Nicolás, me quedo nadando, porque estamos hablando de cerca de 600. Esto no es el primer año que les pasa y son muchos más los estudiantes. Más allá del ranking y el esfuerzo y el nivel académico al que puedan llegar para elegir y para que además se los paguen. ¿Hay por año una cantidad de médicos, de futuros médicos que no se reciben por esta situación? Me pongo a pensar en... O lo hacen igual gratis. Claro, porque... ¿Lo hace? Pero me pongo a pensar en alguien del interior, como decía él, que hay uno de estas cuatro vueltas que le toca a Montevideo. Es del interior, una situación que puede estudiar, digo, pero que seguramente trabaja. Sí, no se puede pagar la estadía a Montevideo. Venir a Montevideo tres meses con 20 y pico de mil pesos para pagarse el alquiler, la comida y además capaz dejar un trabajo en su departamento para estar acá sin trabajar. Va, sin trabajar. No es viable. No es que puede trabajar más horas. ¿Cómo hace? Es magia. Lo que hacen es... Alquila con amigos en el apartamento. Sí, claro. Hacemos un alquiler entre amigos, se van pasando los alquileres por las rotaciones. Hay un sistema creado por nosotros para poder hacer, poder cursar este internado. Y con respecto también a las tareas que realizamos, las tareas son visitas en sala o atención en policlínicas. Y una de las tareas mayores que hacemos es la atención de las puertas de emergencia de todo el país. Nosotros, no quiero sonar narcisista ni egocéntrico, pero somos quienes mantenemos también las puertas de las emergencias, las 24 horas, los 365 días del año abiertas a toda la población. Y que no se nos tenga en cuenta o que no se tenga en cuenta un grupo de gente por un tema de escolaridad solamente o por una prueba, que eso no perjudica ni siquiera te puedo decir que alguien de escolaridad 10 y alguien de escolaridad 30. Te van a atender de la misma manera y probablemente sean una gran atención y un gran reflejo de la humanidad que tenemos también detrás de nosotros. Nicolás, ¿a quién se lo han planteado y qué respuestas han recibido? Se lo hemos planteado a todas las partes implicadas, a Ministerio de Salud Pública, a ACE, al Ejecutivo. Ahora estamos tratando de plantearlo también en el Parlamento, estamos con una serie de reuniones para ver cómo podemos aumentar el presupuesto, que a su vez aumentar el presupuesto implicaría aumentarlo desde el primero de enero. Y ahí tenemos un gran problema, ¿qué hacemos entre agosto y enero? Bueno, nosotros actualmente estamos planteando también una partida de emergencia para poder subsanar a estos 200 compañeros. La respuesta que hemos tenido es, no hemos tenido ninguna respuesta concreta ni en papel ni nada por el estilo, pero nos quedamos conformes, nos conformamos con poco quizás de que el tema se está discutiendo, que lo están hablando entre las diferentes autoridades y por estos espacios también estamos tratando de no depresionar, pero sí de dar a conocer algo que desgraciadamente se fue volviendo natural y como se fue naturalizando, dejó de perder importancia y dejó de perder quizás la lucha. Bien, Nicolás Portela, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. A las órdenes. A las órdenes.